¿Qué es la primera jornada? 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 Bueno, las expectativas es empezar a sumar minutos, colaborar con goles al equipo y aportar mi granito de arena y dejar la vida dentro del cancha. Soy un jugador que le gusta jugar a las espaldas de los centrales, buen juego aéreo y tratar de definir de primera dentro del área. Sí, claro, uno viene acá a sumar y a trabajar con humildad, sacrificio y esperar la oportunidad que estoy seguro que va a llegar. Bueno, yo creo que estamos para la clasificación y Dios quiere que para ganar el título.